¿Y quién no ha escuchado hablar de las charlas TED? Probablemente todos hayamos tenido algún video de YouTube o los más afortunados habrán tenido la posibilidad de haber asistido presencialmente a una de estas charlas que se dan en diferentes partes en el mundo y que consiste en la utilización de un formato muy dinámico para narrar un tema en sólo 18 minutos o menos Pues esta charla se ha convertido en un recurso fascinante para la educación y lo que quiero mostrarles hoy, más allá de la charla es iniciativas que se han derivado desde este concepto de charlas TED En este caso voy a utilizar en esta página que es la página principal de charlas TED aparece en los programas e iniciativas y aquí hay varios que pudiéramos explorar pero de los cuales yo me voy a dedicar solamente a las TED o TED que consiste en lecciones creadas a partir de videos creados en YouTube cualquiera que sea el video que tengamos en YouTube me va a permitir crear una charla TED entonces, por ejemplo, yo voy a crear, por acá tengo copiada una dirección y voy a utilizar un video de YouTube que es precisamente una charla TED dicen que es la charla más vista en internet de Ken Robinson y voy a utilizar este video pero realmente podría ser cualquier video de YouTube el que me permita crear una lección a partir de una metodología creada por una de estas iniciativas derivadas de las charlas entonces, pues en esta página ed.ted.com tenemos que inscribirnos yo me inscribí como educador por eso aquí aparece el slash educator que es como, como figuro en mi perfil pero, pues bueno, cada vez aquí podría uno también impulsarse como estudiante voy a descubrir una lección voy a mirar que cualquiera de estas entonces mirar pues lo que es lo que hice en el video que estaba en YouTube pero además puedo entrar a mirar unas preguntas que me ha hecho el autor que me hace el autor como un test que está embebido dentro del video y puedo incluso brindarle información a partir de preguntas abiertas así podría entonces tener con mis estudiantes no solamente compartir los videos sino que al compartir los videos puedo eh vincular preguntas y darles contextos para que el estudiante no solamente se quede con la información del video sino que como profesor le estoy dando un aporte al material que lo está recibiendo esto forma parte del concepto de invertir el aula porque no se trata solamente de que el alumno eh visualice materiales sino que de alguna manera yo vaya encauzando también eh que lo que está leyendo pues tenga por lo menos un contexto que él tome las decisiones pueda argumentar pero que tenga un contexto sobre el que pueda trabajar en este caso por ejemplo la siguiente sección es una profundización entonces aquí hay un contexto más amplio sobre el video más allá de las preguntas y al final una discusión podríamos incluso personalizar esta lección el título de la lección el inicio de la lección una especie de quiz la profundización y la discusión entonces todas las lecciones creadas en TED tienen una metodología que es ésta entonces yo tengo voy a utilizar el menú crear utilizo una lección y acá lo que voy a incluir es esa dirección del video y aquí aparecen las charlas relacionadas para mí es ésta es decir Ken Robinson y le voy a dar continuar para traer este video recuerden que yo estoy utilizando una charla TED pero puede ser cualquier video las escuelas matan la creatividad es un TED de 2016 pero fíjense que aquí puedo cambiarlo por completo y entonces el título vamos a decir por ejemplo porque la creatividad en las escuelas y darle un poco el contexto que como profesor y con mi programa de Cusco pues tengo que estructurar entonces ya le dimos el título como vamos a iniciar vamos a guardar y vamos hacer una pregunta de selección múltiple o una respuesta abierta pues es posible que me interese qué es la creatividad por ejemplo podría preguntar esto obligará a que mi estudiante cuando menos consulte si no tiene un término apropiado por lo menos va a consultar de qué se trata la creatividad y vamos a ver si de pronto conoces técnicas de creatividad entonces seleccionamos cuál es la respuesta correcta si hay si el estudiante la respuesta está dentro del vídeo y el estudiante responde de manera incorrecta él podría volver a un punto del vídeo entonces podemos hacer que él se vaya después de esto llegue el vídeo y se ubique en un punto específico vamos a guardar y no voy a poner más preguntas ya tenemos una de respuesta abierta y otra de selección múltiple luego vendría la profundización entonces aquí tocaría hacer ya un poco más de teoría o de una revisión más profunda sobre qué es la creatividad la creatividad aplicada en el contexto escolar o etcétera lo que yo quisiera trabajar sobre el tema de la creatividad por el momento esto va a quedar solamente con este título que dice teoría y la discusión pues a partir de que se va a generar entonces yo tengo por una parte puede ser una pregunta que esté relacionada con el tema y aquí un llamado a la acción ese llamado a la acción consiste en qué es lo que quiere que haga el alumno después de haber visto la charla después de haber respondido las preguntas y después de haber entrado en la sección de profundización con esto pues queda confirmado que no solamente vio un vídeo sino que tiene todo un contexto de ese vídeo y por qué lo necesitamos en nuestro programa de curso publicamos y al publicarlo ya es visible por cualquier estudiante fíjense que tenemos dos opciones cómo pueden acceder los estudiantes a la acción uno que el estudiante tenga una cuenta de TD lo cual es bastante improbable y lo otro es que no requiera que el estudiante tenga una cuenta de TD esta es la segunda lección y vamos a decirle compartir su lección ¿cómo la vamos a compartir? pues este es el vínculo este que tenemos acá es el vínculo de la charla y yo lo puedo copiar y con copiarlo ya lo puedo enviar a dentro de mi plataforma cualquiera que sea la que se esté usando incluso posteriormente podremos vincularla a través de las redes sociales o a través del correo electrónico simplemente con darle compartir para finalizar aquí en mi perfil pues tengo notificaciones en caso de que haya actividad de los estudiantes alguna interacción con las lecciones puedo mirar cuáles lecciones he creado entonces aquí ya tenemos la la lección creada y puedo jugar con ella editarla volvemos al mismo menú o aquí podemos despublicarla ver el resumen apuntar alguna configuración de páginas de la elección o borrarla incluso le voy a devolver acá y aquí tengo también el botón de borrar la borramos también lo que era una prueba y hasta aquí pues ya tenemos una potente herramienta para hacer lecciones invertidas con TEDxEd